¿Qué canal, gente? Se llama Viction Es la polla este canal Es la polla con cebolla Por lo menos para los clips de Twitch Vamos a ver un video ¿Qué es esto? Esto es Twitch Fails Son Twitch Fails Compilation El Peña Nieto se apoderó de mí O sea, básicamente son clips fails Gente, nada más quiero recordarles rápidamente que voy a mandar 5 saludos por video A gente que me siga aleatoriamente Tanto en Instagram como en Twitter Ok, gente, y los saludos del video de hoy van para Jared, Iván, Fabi, Emanuel Y Watsy. Recuerden que siguen saliendo Los saludos del próximo video, nada más me tienen que seguir En todas mis redes sociales. Chau, chau ¿The pussy one? ¿Ese se parece a Mr. Beast? ¿Qué están haciendo? ¿Están como... Streameando una cena? ¿Por qué hay un gato en la plancha? ¿Por qué hay una plancha a la mitad De la cocina? No es hora de planchar, es hora de cenar ¿Y por qué el gato está acostado ahí, amigo? ¿Y qué tienen de fondo En la pantalla? ¿Es un perro eso? Es un perro como que viendo el... ¿El qué? ¿Qué están cenando? Ok, hay muchas preguntas Hola, Alex Ah, están con su hija Ay, no, y este tipo dijo pussy Su hija dijo pussy Y la mamá como de Pendejo Te voy a matar Y era este güey Y lo agarra como de No, se me chispo, tío A la madre ¿Qué es eso? Es un barco de guerra Está enorme Hay una lancha La lancha va a mojar a todos Va a mojar a todos A ver, una, dos, tres Ese sí Ese no, pero ese sí Oyeron eso No sé Oh, my God Pésimo streamer Acaba de crashear una puta Lancha en frente de ti ¿Y sigues? Ve a ver, qué pedo Digo, como ser humano Ve a ver si el vato sigue vivo Como streamer Ve a sacar el contenido, carnal Oh, no Esos niños merecen Que les pasen cosas feas Que se ponen a bailar No irónicamente En Fortnite Así para presumir Acaba de escupir en mi pantalla Ojalá se le caiga Un puto ventilador Quiero hacer eso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok Oh, Dios mío ¿Estás a hacer el vato? Espera, ¿cuál? Espera Oh Oh Se dio Murió, güey ¿Saben lo que debe estar pasando en su cabeza? Pobrecito Por favor, stop Por favor Dejen de adolarle a mi mamá Me pone muy incómodo Cuando es ese baile raro A la madre El pelo El pelo se le quedó atorado en la puerta Cuando lo cerró, güey Y su stream le tuvo que decir ¿Es neta? Digo, no le hubiera pasado nada Pero Pero está cagado Espero que te haya disfrutado el juego de Fortnite Porque este hombre está muerto No importa lo que Oh, no, no No, no, no ¿Qué diablos? Nice Este bato que A la madre Jugando Mario Kart Con su botella de Pinche whisky al lado No sé qué chingados es eso ¿Qué va a pasar, güey? ¿Qué puede haber de fail en Mario? Tranquilo, hermano Moriste nada más en Mario Eres un adulto Ya tienes pelos en el occipucio Tranquilo Tranquilo Nada más Se le cae un ventilador en la jeta Un coche, un avión Le cago a un pájaro Una persona ¿Por qué quieres que le caigan ventiladores a todos? Pues estoy No quiero que le caigan ventiladores Pero si es un stream en la calle Y es un Twitch fail compilation Pues no le van a caer mil dólares Le va a caer algo Y ya acabó el video, ¿no? Yo siento que deberíamos de De ver uno más Ahorita vemos uno de fails Deberíamos de ver uno de wins Para Equivaler Última Twitch win Ahí estás Última Twitch win compilation A ver qué pegs ¿Qué está jugando? Wow Le va a caer un ventilador en la cabeza No Va a ser algo mamalón Puta, cuando se ponen así Ya sabes que se va a destrozar los dedos A la madre No entendí qué pasó Así sabes que es pro Cuando no entiendes qué pasó ¿Qué es eso? ¿Son como sus subs? Debería de hacer algo así Para que pinches se suscriban más Porque no hay subs Así voy a hacer, gente Voy a poner como las streamers Este Como las streamers que ponen los nombres en la pared Y la gente dice No me haces que va mi nombre ahí Y se suscriben 80 veces Voy a tatuar Si es que lo voy a llevar al siguiente nivel Voy a tatuarme sus nombres En los que se suscriban Así en mi pechamen, gente Oh, una chinita jugando un juego Sabes que va a ser bueno el clip Nonscope Nonscope, hijo de puta Por una niña Oh Le dio Oh Y la tipa como dice Sí Soy la verga Ajá Y se lo mete al culo Va a hacer un truco de magia Ah, la verga ¿Qué es esto? ¿Los dos están haciendo un truco de magia a cada uno? ¿O están haciendo un truco de magia entre los dos a su stream? Porque estoy quedándome anonadado Pito Imagínate llegar y hacerle eso a la cajera Y la cajera diga Ah, chinga Pensé que eran gemidos ¿Qué es esto? ¿Ella está haciendo eso? O el bebé de aquí atrás Oh, la madre Imagínate Qué cute y creepy Está esto al mismo tiempo Me dan ganas de patarle la cara O sea ¿Tu superpoder es hacer el ruido más molesto del mundo? Déjame entender eso Así en un avión Eh, quieren ver mi superpoder Y ahí se pone a llorar como Pinche bebé No, pero no es No es lloriqueo de bebé Es como un bebé así como de O sea, como que no está llorando Como que está como Como no llorando Como O sea, ¿por qué no está llorando? Está como haciendo ruiditos de bebé ¿Les gusta? ¿Les gusta? What the fuck? Uy, se lo pasó Delicioso A ver, no las cagues, hermano A la verga Suena bien No estoy cantando muy bien Qué dicen Pero a este bato también le está gustando Dice lo que dices tú Ahorita dice la N-word, ¿no? Ah, dice lo que dice Si su stream le puso eso Qué miedo No me jodas Es Shroud, obviamente es Shroud ¿Qué va a hacer esto? Es un win Así que supongo que va A atropellar a una ancianita No, no es cierto A la madre No se ve un culo Espero que él no esté viendo así esto O sea, el camino Porque, verga No sé por qué a mucha gente le mama eso De 0 a 3 segundos A 100 kilómetros O sea No sé Nada Solo pisaste el gas Y choca La bomba El tirador ¿Pero el world record de qué? Ah, es eso Ok A ver No, no entiendo un culo Explica 158 kilómetros por hora ¿Cuánto es eso? ¡200 y... ¿Qué? ¡250 kilómetros por hora! ¡Verga! Velocidad luz Velocidad de... Del sonido La luz, ¿sabes? Velocidad del sonido ¿No está como en 500... ¿500 kilómetros por hora? No, ¿verdad? Estoy muy pendejo Mil, ¿verdad? ¿Cuánto es la velocidad del sonido? ¡1200 kilómetros por hora! Ah, bueno No, a ver Tampoco se acercó Este vato está bien mamado Miren ese pecho y esa espalda, güey Se ve que... Se ve que el vato sí anda... Matando a las rucas que ahorcan Esto no puede ser, ¿verdad? ¿Qué pedo? ¿Por qué se ve como caricatura? ¿Se ve como caricatura soy yo? ¿O se ve muy ocho? ¡Uh! Hazme un hijo Y pues nada, no sé Si quieren podemos abrir una sección Digo, tanto en los streams De repente, o sea, fuera de streamear O sea, videojuegos así Poner chilear y reaccionar a este tipo de... O sea, a videos Yo creo que a Viction O a otros canales No sé, déjenos en los comentarios Y a ver cómo lo recibe la gente de YouTube Digo, ya hicimos uno Digo, más que nada eran mis clips Y le fue regular, así que bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!